Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a hacer, por petición de Irma Nieto, un estuche, una cartuchera con tres cremalleras interiores y una cremallera exterior. Lo intentaré hacer pasito a pasito para que si tú quieres también lo puedas hacer. Acompáñame que enseguida empezamos con el paso a paso y espero que te guste. Para hacer este estuche vamos a necesitar para el exterior un cuadrante de 23 x 36 cm. Para decorarlo voy a usar una pieza de 12 x 36 cm y encaje de algodón. También vamos a usar dos piezas de 22 x 23 cm y otras dos de 25 x 23 cm. Seis piezas de tela de 10 x 23 cm para el forro. Yo utilizaré estas de diferentes estampados. También cuatro piezas como esta de 12 x 23 cm x 36 cm. Al final del video te digo cómo sacarlo. Varios retalitos de tela para las cremalleras. Tres cremalleras de al menos 20 cm y una de entre 55 o 60 cm. Yo usaré esta de 60 cm. Voy a usar un trozo de tela para sacar unas tiras que utilizaremos como bies. Y guata termoadhesiva. Aquí os enseño cada una de las piezas que vamos a utilizar y su disposición en el estuche. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es preparar las telas del forro. Como estoy usando una tela que es muy flojita voy a ponerle entretela. La pondré por la parte del revés de la tela y con el lado brillante de la entretela que es el lado del pegamento, hacia abajo. Así. Y pasamos la plancha sin vapor. Esto lo hemos hecho con cada una de las piezas del forro. Ahora vamos a preparar las cremalleras a las que pondremos en cada extremo una extensión de tela. Entonces doblamos las telas de esta forma marcamos con la plancha un centímetro por los lados más cortos y ponemos la cremallera de esta forma. Y cosemos por aquí procurando coser al mismo tiempo la parte de atrás. Y por el otro lado lo mismo. Ya tenemos nuestras tres cremalleras preparadas. Ahora vamos a empezar a ponerlas. Primero en una de las piezas de 22 x 23. Y lo haremos por el lado de los 23 centímetros. Entonces con el derecho hacia arriba ponemos el derecho de la cremallera hacia abajo. Y con los extremos a la misma distancia. Sujetamos y justo encima ponemos una pieza de forro. Con el derecho hacia abajo. Y cosemos por el borde. Una vez cosido nos va a quedar de esta forma. Entonces lo ponemos todo así del derecho. Y planchamos para sentar las telas. Y pasamos otra costura por aquí por el borde procurando coser también la parte de atrás. Aquí ya lo hemos cosido y ahora vamos a colocar aquí la otra pieza de tela de 25 x 23 centímetros. Las colocaremos siempre por el lado de los 23 centímetros. y con el derecho hacia abajo. Sujetamos y damos la vuelta para poner aquí encima la otra pieza del forro. La vamos a poner también con el derecho hacia abajo. Lo alineamos bien al borde. Sujetamos y cosemos por aquí. Y así nos tienes que quedar. Entonces cosemos. Siempre que pongamos una pieza volveremos a planchar y a pasar una costura por encima por el borde. Hecho esto ponemos otra cremallera. Siguiendo los mismos pasos. Ponemos la cremallera con el derecho hacia abajo y encima una pieza de forro. También con el derecho hacia abajo. Sujetamos y cosemos por el borde. Luego volteamos del derecho planchamos y cosemos por aquí por encima por el borde. Ahora otra pieza de 25 por 23 la colocamos del lado de los 23 centímetros recuerda que el derecho siempre debe ir hacia abajo alineamos y sujetamos Damos la vuelta y colocamos otra pieza de forro derecho hacia abajo alineamos sujetamos y cosemos nos queda la última cremallera y hacemos exactamente lo mismo ponemos la cremallera y encima el forro y cosemos colocamos por el lado de los 23 sujetamos y damos la vuelta para poner la última pieza de forro y cosemos de esta manera nos deben quedar en una única pieza ahora vamos a terminar cada uno de los estuches cerrándolos primero por debajo entonces lo ponemos de esta forma y cosemos por aquí abajo a un centímetro del borde del forro como ves puedes sentir el borde con los dedos y esto nos servirá de guía al momento de coser aunque si lo prefieres como haré yo ahora en un ratito podemos marcar por donde vamos a coser como ves hemos cosido por aquí a más o menos un centímetro del borde del forro le hemos pasado una puntada recta y ahora vamos con el siguiente esta tela la tenemos que apartar y poner la pieza que queremos cerrar en su posición y hacemos lo mismo que con la primera voy a sujetar por aquí y ahora sí voy a marcar una línea que me servirá de guía al momento de coser así evitaré coser por donde no debo y cosemos por donde hemos marcado y lo mismo hacemos con este lado y así nos deben quedar nuestros tres estuches interiores cortamos los sobrantes de tela y vamos a cerrar ahora los laterales preferiblemente con una puntada en zig zag y bien estrechita esto lo haremos con cada uno de los extremos esto ya lo tenemos listo como veis el zig zag bastante cerradito y esto ya está preparado ahora vamos con los laterales vamos a poner una pieza sobre otra enfrentando los derechos y vamos a coser con una puntada recta por aquí dejando toda la parte de abajo abierta ahora a las esquinas le vamos a hacer un piquete así para que no se nos haga un bultito cuando demos la vuelta ahora sí podemos voltearlo y lo planchamos para ponerlo en su sitio lo vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar el centro de esta forma ahora marcamos el centro de este otro lado y ahora este lado para colocarlo en los estuches vamos a empezar por el del centro entonces llevamos esta marca central al borde del estuche lo ponemos justo en la base y a un centímetro o medio centímetro del borde superior y lo cosemos por aquí a medio centímetro o poquito más del borde ahora ponemos uno de los lados llevando de igual forma la marca hacia el borde del estuche y cosemos como lo hicimos antes y lo mismo con el otro lado y así debe quedar una vez cosido vamos con el otro lado empezamos con el del medio y seguimos con los lados ten cuidado con esto de no coserlo estos extremos deben quedar así sueltos y aquí ya están cosidas estas piezas y esto debe quedar de esta manera ahora vamos a coser la base con una puntada recta por aquí y también por el otro lado a nuestra pieza de 36 x 23 le vamos a marcar el centro de esta forma y hacemos lo mismo con la pieza con la que lo decoraremos a la que previamente hemos marcado un doblez de medio centímetro por sus lados más largos entonces colocamos así una pieza sobre la otra haciendo coincidir las marcas y por los lados le voy a poner este encaje y voy a coser ambas piezas a la vez aunque si lo prefieres puedes primero coser esta por el borde y luego encima coser el encaje yo por mi parte lo coseré todo junto ahora ponemos la pieza exterior encima del lado del pegamento de la guata de esta forma y planchamos sin vapor hasta que la guata esté bien pegada cortamos los sobrantes y como ves la pieza queda manejable y con bastante cuerpo ahora vamos a poner encima la pieza de los tres estuches vamos a cortar un poco el sobrante de tela esto es casi que inevitable y le voy a poner una tira de tela a modo de bies lo ideal sería poner el bies en una sola tira pero yo no encontré bies a mi se me hace bastante complicado conseguir material de mercería entonces voy a utilizar una tira de 3 centímetros de ancho para ponerla a modo de bies entonces la voy a poner de esta forma y todo alrededor y cosemos por aquí como ya os dije lo ideal sería usar una sola tira de tela en mi caso de 1 metro 30 centímetros aproximadamente pero yo no tenía tela suficiente así que lo hice por partes aunque te digo que la opción del bies es mucho mejor ahora lo doblamos de esta manera y cosemos por aquí una vez que hayamos puesto todo el bies nos va a quedar de esta forma por último vamos a poner la cremallera yo voy a usar 60 centímetros de esta cremallera decorada lo que voy a hacer es colocarle un tope en los extremos usando una tira de tela a la que previamente he doblado un centímetro por los lados voy a cortarle a la mitad porque necesito dos piezas iguales entonces termino de marcar los lados que me faltan y la pongo de esta forma y cosemos todo alrededor hecho esto doblamos la cremallera a la mitad para ubicar el centro lo marcaré con un alfiler también marcaré el centro del estuche por la parte exterior y ponemos la cremallera encima haciendo coincidir las dos marcas primero la hilvanado para trabajar mejor y lo cosemos por el borde preferiblemente usando un pie de cremallera así nos ha quedado comprobamos que abre y cierra fácilmente y seguimos con el otro lado ubicamos la cremallera en su sitio y la abrimos para trabajar mejor y la vamos a ir colocando al borde como hicimos con el otro lado y cosemos por aquí todo recto una vez puesta la cremallera voy a coser esto por aquí y lo mismo con este lado y cosemos por aquí y por aquí y listo la propia cremallera nos va a servir de asas a nuestro estuche espero que te haya gustado este video me encantaría saber si lo quieres hacer si lo llegas a hacer también quiero leer tus comentarios que para mí son muy muy importantes por favor no te vayas sin antes regalarme un me gusta y compártelo también con tus familiares y amigos os mando un beso muy grande un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto vamos a hacer el patrón en forma de trapecio que es el que va en los laterales del estuche empezamos haciendo una línea de 36 centímetros a la que marcaremos el centro que será de 18 centímetros a partir de aquí sacamos la altura que en nuestro caso serán 12 centímetros ahora trazamos la línea de 22 centímetros ubicando primero la mitad en nuestra regla que son 11 centímetros y luego trazamos la línea de 22 lo que nos queda ahora es unir esta línea con esta y esta con esta estos lados en realidad miden 14 centímetros pero es por la inclinación de la línea lo que nos interesa es la altura que son los 12 centímetros que hemos marcado en el centro y así nos queda nuestro patrón por aquí 36 centímetros por 22 centímetros con una altura de 12 centímetros que está representada en estos lados los próximos días vamos a ver